Bienvenidos una vez más a mi pequeño espacio Lieutenant Podcast yo soy Dorian Logan y bueno otro episodio más otra otra historia más este es el episodio número 25 de la temporada 2 y el episodio número 45 secuencialmente ya casi 50 episodios qué aventura ha sido esta la de platicar con ustedes y hablar de cosas que nos pasan en la vida ABDL pues algunas buenas algunas malas hay de todo ya lo saben y pues esta es uno de esos episodios en los que hablamos un poquito de las cosas que nos pasan por la cabeza y las cosas que pasan en la comunidad también unas cosas que han pasado por ejemplo algunas de las personitas que he entrevistado ya después de que nos quedamos platicando y pues hablamos de algunas cositas cercanas a nosotros como son la creación de contenido la pues la forma en la que interaccionamos con la comunidad con otras personitas y así pues nos damos cuenta de que hay muchas cosas que nos pasan siempre no y que a veces son incómodas y a veces son buenas a veces son malas y una de las cosas de que todos estamos de acuerdo un poco es sobre que hay veces en las que emociones adultas o cosas como el ego nos hacen pues separarnos como comunidad algo que ha pasado mucho en esta comunidad y lo he visto mucho en la comunidad de escritores por ejemplo de twitter es de que es muy fácil tachar a alguien que tiene mucho éxito no debe ser una persona que hace cosas incorrectas o que no nos gusta lo que hace y que tiene suerte por por ser con se llama popular y que nosotros somos mejores que ellos y así o sea en la comunidad de escritores suele pasar eso suele pasar eso muy seguido de las envidias los 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 corajes los odios injustificados simplemente por el hecho del ego del ego del sentirse más importante que la otra persona del compararse y decir oye pues porque esta persona tiene este éxito y yo no lo tengo no entonces bueno eso es lo que pasa también mucho 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 en la comunidad de abdl y se puede ver básicamente en los likes no lo que nos lo viven desde instagram de que hoy en mi cuenta tiene más más likes que tú más suscriptores más seguidores no y al final queda en una cosa que es absurda un poco no de compararse uno mismo de decir oye porque esa persona se le dan más me gusta que a mí no porque esta persona está llamando más atención que yo que buscan de ese tipo de personas que yo no tenga es muy cierto es muy cierto y no les voy a mentir de que la comunidad de abdl tiene su lado más superficial tú tienes tiene su lado que es más digamos privilegiado de ciertas formas en la que si se premia se o se digamos ciertas personas se benefician de ciertas cosas que en la sociedad son más aceptadas que otras o sea así no vas a ver a una cuenta de una persona gordita una persona que tenga sobrepeso digamos que sea de cierto tono de piel que tenga ciertos rasgos que tenga digamos una discapacidad que tenga ciertas cosas no que no son agradables para todas las personas no lo vas a ver con tantos likes o tantos seguidores que una persona que es todo lo bonito que se espera o todo el estereotipo de una persona abdl aceptable no porque también está ese detalle no de que que es una persona abdl aceptable no que muchas veces tienen que encajar con que tiene que ser joven con que tiene que ser delgado con que tiene que ser alguien blanco no que que tiene que tener no sé rasgos infantiles que tiene que verse muy pues digamos bonito de cierta forma que tiene que vivir en un cierto lugar o tiene que estar en cierto entorno que tiene que comportarse de cierta forma todas esas cosas tienen que encajar esa persona para ser una persona digamos exitosa o aceptable y tener muchos seguidores no estamos hablando incluso el cómo se llama el género tiene aplica mucho para para eso no si es una mujer si es un hombre pues también determina mucho la cantidad de seguidores que puedes tener no ya si él es como se llama hombre si así estás gordito y así digamos no eres blanco ya digamos si no tienes el pelo digamos de cierta forma lisa o de un color raro bonito pues ya tienes todas las de perder para que tu cuenta no sea tan visible como las demás no entonces pues sí suele pasar suele pasar eso ya por ejemplo si no tienes si ya tienes más de 20 o más de veintitantos y ya no te ves tan tan joven o no aplicas o por ejemplo si no tienes la piel como se llama rasurada depilada pues ya ya valiste entonces pues todo ese tipo de cosas son muy superficiales y son reales que se viven y que determinan mucho la cantidad de gente que te sigue vuelca la cantidad de alcance que tengas desde lo visual en lo abdl no que bueno ya cuando conoces que existen abdl es que por ejemplo no tienen la facultad de ver porque hay personas invidentes en lo abdl te das cuenta de que hay muchas cosas superficiales no que en lo abdl no desde el pañal de que es este es un pañal bonito es un pañal abdl a este que es un pañal de farmacia es feo es simple es blanco es simplón no y ellos no ven ese tipo de cosas o sea ellos se van más por las sensaciones por por el tipo de voz por el mensaje que están escuchando por el contenido de las historias no ese tipo de cosas yo por ahí conocí algunas personas de la comunidad que eran invidentes por mis historias abdl no por el hecho de d de ser con se llama de alguna forma facilitarles el trabajo al tener formatos que ellos pudieran leer desde plataformas digitales o sea tan simple como tener tu libro en google books las personas que tienen o desde amazon las personas que tienen celulares con lectores de pantalla acceden más fácilmente a programas para leer tu libro no y justamente ahí conocí y topea algunas personas que tenían esas esas dificultades porque por ejemplo acceder a wattpad acceder a otras plataformas es más complicado desde sí sí no es una persona bueno si es invidente pues no puedes acceder a ese tipo de cosas no y pues yo me empecé a pensar oye pues también ellos cómo van a saber si una persona es atractiva no desde una descripción si ellos lo que buscan es más que nada pues la dimensión total de todas las sensaciones fuera de lo de lo visual no todas las sensaciones que implican ser abdl no de la sensación de cuando te abraza un pañal no la sensación plástica la sensación del talco los olores la las las cremas las lociones todo ese tipo de cosas van más allá de solamente lo visual no la suavidad de 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 la ropa ese tipo de cosas van más allá de de lo superficial que puede ser mirar no entonces pues me hizo mucho pensar en eso ese tipo de 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 cosas y ya tampoco enfoco tanto mis historias en lo en lo visual no sino en todo eso y bueno también algo que pasa y ya volviendo un poco al tema de los números el tema de de las vistas de los likes de suscripciones de los seguidores es de que a veces nos ciegan ese tipo de de cosas de un numerito nos dice oye esta persona es más importante no sabemos por qué pero es más importante y ya un día de de esos nos toca que nos quitan nuestra cuenta y nos damos cuenta de que tal vez por mera suerte o por no sé ya perdimos todo eso y nos toca empezar otra vez y nos damos cuenta de quiénes son realmente quienes nos siguen por quienes somos y no por quien quien nos siguen por cómo nos vemos o por nuestro número de que a bueno de esta persona ya tiene 4000 seguidores déjame seguramente tiene buen contenido o lo sigue todo el mundo déjame yo también me sumo no porque pues es algo que pasa es algo que pasa de que son exponencial no hay crecimiento que uno tenga en una red social es muchas veces es muchas veces algo exponencial de que una persona que tiene 200 seguidores de repente lo sigue alguien que tiene 210 obviamente la que tiene 200 va a decir oye pues tengo que seguir esta persona porque tiene más seguidores que yo no a pesar de que tenga más poquitos y pues de uno en uno van subiendo digamos en esa categoría de que oye yo tengo más seguidores que tú me tienes que seguir no entonces pues sí como que es algo psicológico que nosotros tenemos y que no deberíamos dejar que nos llegue de lo que realmente es importante o sea entrar al perfil de la persona conocerlo saber lo que piensa saber si congenia con nuestra forma de pensar con nuestra forma de ver el mundo y si vale la pena seguirla o no entonces pues eso es lo que a veces se nos olvida de que no simplemente por por tener algo en común como son los pañales significa que todas esas personas son iguales que nosotros o congeniamos con ellas todas tienen formas de ver el mundo y a veces son parecidas a veces son muy distintas y eso puede causar problemas una vez que ya las conozcamos no algo que pasa también que hemos comentado como les digo con invitados ya después de que terminamos la entrevista es eso de que nos dividamos como comunidad busquemos digamos yo soy un grupo tú eres otro grupo ah bueno pues vamos a buscar vamos a ver quién tiene más seguidores o cuál es el mejor no de nosotros dos cuando no es una competencia no al mismo tiempo una persona puede estar en varios grupos al mismo tiempo oye que aquí no son tan activos pero acá están estas personas que sí son muy activos no es de que te vayas a salir del otro grupo sino que puedes estar en ambos no y puedes llevar la conversación de uno a otro no y decir oye pues esto hablamos acá quiero saber qué opinan ustedes también no y lo ideal sería lo ideal sería en nuestro en nuestra realidad como méxico es un país muy grande por ejemplo como latinoamérica es un es un lugar muy grande todos estamos conectados de cierta forma pues podemos ser tanto amigos de quienes no están con nosotros en méxico no yo por ejemplo intento ser amigo de todo el mundo porque la verdad es de que están en una ciudad pequeña pues tampoco es de que haya muchas opciones de amistades sobre todo en lo abdl pues es difícil no encontrado a alguien en años aparte de mí y mi pareja pues no no hay nadie más entonces pues sí si me limitara yo a quienes puedo tener de amigos cerca de mí pues tendría no sé ninguno o uno y ya no entonces pues mi amistad de sobre todo virtual si mis amistades son sobre todo virtuales la virtualidad es lo que a lo que yo puedo acceder y limitarme en cuanto a mis amistades pues sería difícil no entonces pues si intento amplío mi mi campo de amistades y algunas ojalá poder conocerlas en persona otras seguramente nunca nos conoceremos en persona pero aún así está ese cariño está esa amistad que es como se llama que es independiente de la distancia y justamente a veces el ego puede ser algo que nos distancie de las personas todas esas cosas que que nos pueden decir oye pues tú vales más tú vales menos en vez es insuficiente no es como se llama es innecesario más bien dicho para conocer una persona que si tú tienes más tiempo en la comunidad que si no tienes tanto bueno pues yo creo que tener una amistad con alguien que ha tenido más tiempo que tú en la comunidad de abdl puede ser muy útil porque puedes aprender muchas cosas puedes ver cosas desde otra perspectiva puedes adquirir algo de experiencia no en cuanto a lo que es la relaciones en la comunidad y el tener una relación con alguien nuevo en la comunidad también te puede ayudar mucho a ver cosas a renovar tu gusto por ciertas cosas o a conocer cosas nuevas que tal vez ya no sean de tu generación como tal no y revivir o encontrar nuevos gustos nuevas cosas que compartir con los demás entonces hasta ahí yo creo que deshacernos de los egos de decir oye pues yo estoy haciendo un grupo quisiera hacer un grupo en mi ciudad y que no que todos vamos a ser mejor que el otro grupo que hay en otra ciudad o que hay en otra parte incluso que nuestra propia ciudad hay otro grupo y quiere queremos ser mejores que ellos no somos una comunidad pequeña y yo creo que hacer eso y dividirnos más sería problemático no entonces pues creo que lo más útil es es encontrar puntos en común hacer alianzas con quienes podamos y de cierta forma puedes encontrar lugares comunes lugares que podamos todos convivir en en paz si y pues nada más estar de acuerdo tal vez con las personas oye esta es una persona problemática y tiene ciertas actitudes nada más estar de acuerdo con eso es sería suficiente para que todos los demás fuéramos pues más unidos de cierta forma y saber tener referencia de que hoy estas personas hicieron esto pues tampoco repetir nosotros eso esas actitudes y ser mejores también verdad entonces pues eso yo creo que hasta ahí podemos decirle que el ego es algo que es normal es normal en las personas yo por ejemplo algo que platico a veces con la gente es de que este proyecto a mí me satisface mucho desde el ego sí es algo que se ocupa a veces sí porque bueno yo como ya saben soy un escritor sí y cuando escribo cosas serias cuando escribo cosas que no son abdl tengo muy pocos lectores o sea me satisface mucho escribir cosas que están en mi cabeza vaciarlas hacer un producto bien hecho bonito no algo que a mí me llene porque es algo que a mí me gustaría leer no y que existiera también con cierta representación con ciertos personajes con ciertas situaciones no son cosas que a mí me gustaría leer y yo las escribo y las hago y las publico y tengo lectores poquitos pero los tengo no eso me satisface de cierta forma no pero al mismo tiempo es doloroso ver que otras personas que tienen ciertos privilegios digamos para acceder a a una imprenta mejor para acceder a grupos de difusión no que tienen confianza en sí mismos para participar en concursos para encontrar quien les ayude para entrar a cursos de escritura no porque si eso es lo que es o sea son privilegios que cada persona tiene de acceder a ciertas cosas no incluso en la comunidad de ver hay quien puede acceder a a cierta cantidad de dinero y que oye lo voy a invertir en ciertas cosas en ciertos proyectos y con ese dinero me voy a comprar pañales y me voy a comprar un cuarto y juguetes y un montón de cosas no entonces bueno son personas que tienen ciertos privilegios y cierto alcance no para incluso cuidar su cuerpo para cuidar su figura no incluso para no sé para modificarlo de cierta forma para verse bien sí entonces pues son ciertas cosas y ciertas actitudes que uno le puede pegar anímicamente mal si lo ves y lo comparas con tu situación en la que no tienes tantos privilegios en lo que no en lo que yo por ejemplo yo no tengo tanto alcance mediáticamente para publicar o publicitar mis historias mis mis proyectos de escritura pues bueno no tengo cómo competir con los demás con los demás escritores y eso mismo pasa en la comunidad de abdl de que a veces hay gente que no podemos competir con los demás porque nuestra situación es diferente no entonces pues eso nos puede pegar anímicamente y decir oye yo no valgo tanto o yo o yo no tengo esta situación y no puedo llegar al alcance que tiene esta persona al poder que tiene esta persona a la difusión a la pues a la importancia que tiene esta persona no y nos puede pegar de una forma que nos deprima de cierta forma entonces lo que pasa es de que nos damos cuenta de que si necesitamos ciertas formas en las que nuestro ego se vea recompensado de cierta forma nos veamos pues tengamos esas moneditas de que hoy aquí tienes algo de ego propio no o algo de para que te sientas bien contigo mismo y yo lo encontrado por ejemplo desde la desde la literatura abdl como les he dicho y como ustedes ya saben por las entrevistas que hemos tenido con autores y escritores a veces lo que nos gusta mucho de la comunidad abdl es de que los lectores siempre están ahí siempre hay quien recuerda nuestras historias siempre hay quien le gusta lo que escribimos porque es el su género favorito o porque quisiera vivir ese momento y nosotros lo expresamos en el texto no entonces bueno el tener ahí un favorito en Wattpad el tener varios comentarios positivos de que oye me encanta esta historia síguela por favor no puedo vivir sin un capítulo más ese tipo de comentarios ese tipo de cosas nos llenan nos hacen sentir de que lo que estamos haciendo es importante de cierta forma y nos alimenta el ego sí y pues a veces es necesario o sea somos humanos que buscamos de cierta forma dejar algo de y tener algo de reconocimiento a lo que hacemos a veces no yo por ejemplo y es algo que mi familia ya sabe yo no quiero tener hijos biológicos tal vez en un futuro si se llama si la suerte me lo permite y si tengo una vida estable económicamente en un futuro tal vez cercano o lejano ya cuando esté no sé unos 10 20 años tal vez ya cuando tenga un negocio si es que algún día se me hace tener un negocio o como se llama tener el capital suficiente para no depender económicamente de una empresa externa a mí mismo yo quisiera en ese momento en ese punto de estabilidad tal vez adoptar no y bueno lo que buscaría es justamente dejarle a esa personita pues algo bueno de mí no algo que de mí que puedo utilizar para su vida y seguir de cierta forma lo que yo empecé no de cierta forma no sé dejarle mi gusto por la por la escritura dejarle mi gusto por ciertas cosas como la ciencia ficción la fantasía no si llega a desarrollar ciertos gustos que no son no son típicos de de una persona normal entre comillas bueno pues también apoyarle no si se siente parte de la diversidad de cierta forma que agradezco que que en este futuro actual ya la gente no se rige tanto por los géneros por por las por las con llamadas identidades sexuales ni nada de eso sino que simplemente se dejan ser entonces pues bueno también darle la oportunidad y darle el apoyo a esa persona de ser como barbie y lo que quieras ver no y así entonces pues eso ese sería mi ideal si si se me da la oportunidad y las condiciones de tener un hijo no pero fuera de eso lo que yo quisiera dejar pues después no se llama porque pues la vida es es limitada no es finita de cierta forma tiene un fin pues yo lo que quisiera dejar cuando yo ya no esté pues es eso no dejar historias dejar por ahí las bases de una comunidad que puede crecer no que puede valerse por sí misma sin que yo esté no dejar las bases de que oye esta persona intentó estas cosas esta persona hizo estas cosas creó estas historias creó estas comunidades creó cimentó ciertas bases no y eso es lo que yo quisiera dejar eso es lo que mi ego me permite y me quiere que pase no eso es lo que con lo que yo me sentiría completo el ego no es malo no es malo esperar o dejar o buscar reconocimiento de lo que nosotros estamos haciendo no pero el ego debe tener también sus límites también debe proteger y cuidar el bien un bien mayor no un bien personal no entonces pues eso es lo que debemos buscar siempre que nuestro ego no interfiera con las demás personas que no lastime a los demás no y que al mismo tiempo sea un ego controlado sea un ego realista que no que no intente lastimar el de los demás así que pues yo creo que los dejo que ya con ese mensaje hay mucho es mucho tema y no no me siento la persona ideal para platicarlo pero como siempre pues es algo personal son unas reflexiones personales que que quise compartir con ustedes no sé qué piensen del tema quisiera escuchar o leer sus opiniones así que pues ya saben ahí tienen la cajita de comentarios o mi contacto y me pueden decir hoy ya acabo de escuchar este episodio dorian y pues fíjate que yo opino esto esto y esto y esto y así porque pues también es parte del ego propio saber de que ustedes están ahí escuchando saber que me escuchan que me oyen y que responden a lo que yo estoy haciendo no y que les gusta sobre todo ese tipo de contenidos así que pues nada espero que esté empezando una bonita tarde noche día si van al trabajo pues tengan mucho ánimo y para que empiecen su día bien y si ya están terminando su jornada o si están en medio de ella o si están descansando y están haciendo la limpieza o están lavando los trastes o no sé pues qué bueno estar siempre ahí acompañándolos y que ustedes me escuchen y hablemos de más temas que solamente pues lo típico no los pañales 0 ser bebés y así hay muchas cosas que practicar desde la psicología desde de las filosofía de lo que es ser nosotros y estar unidos por la comunidad así que bueno espero que lo hayan disfrutado como todos los episodios que que hemos grabado hasta ahora y todos los que vienen también ya como saben pues ya los siguientes van a ser entrevistas algunas entrevistas que tengo que editar tengo que darme el tiempo de editar porque hay ciertas cositas que hay que eliminar a petición de de los entrevistados y así y pues nada igual pues si saben ya saben siempre hay historias que contar ya he invitado algunas personitas y hay algunas que me responden otras que me dicen oye dorian pues no sé si si hay una historia y que contar o no yo siento que siempre hay una historia que contar ya sea que lo quieras hacer mediante la invitación que yo te hago de participar en el podcast o si lo quieres hacer desde un contacto anónimo o mandando un mensajito a mis redes y yo platicándolo aquí pues bueno siempre hay algo que contar y eso es parte de normalizar y sentirnos parte de esta comunidad así que pues nada los dejo muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el siguiente episodio bye bye